Buenas noches. A mí me da mucho pudor decir alguna cosa con estas bestias atrás. Es más, es como querer hacer una de más teniendo al Real Madrid a mis espaldas. Así que voy a hacer lo siguiente. Buenas noches. ¿Cómo va a salir de este brete? Hay mucho material. Quiero que vean y compartan junto a Animales Sueltos todo lo que tenemos allí. Tenemos material hiper exclusivo. Vamos a ser concretos con lo que pasó. Creo que está entre los mejores informes del año el que logró Pablo Cooper. No tengo dudas. Podría tranquilamente lo que hizo Pablo hoy estar presentado en algún festival internacional de coberturas periodísticas o de laburo periodístico. Jugándose la vida allí. Ni hablar de Edito Lewen que también lo vamos a ver. Hicieron dos grandes, extraordinarios laburos mis compañeros y también los cámaras. No quiero olvidarme de los chicos, después los voy a nombrar. Ni hablar de los editores porque esto es un laburo realmente muy difícil de lograr. Creo que debemos presentar esto, ver lo que ocurrió compactado allí en un par de minutos y luego vengo a la mesa. Se van a enterar si el DNU está, si va a salir, si ya le hicieron un bollito y lo tiraron a la basura, si van a convencer a los gobernadores, si va a salir en otra sesión de diputados. Todo en minutos. El gabinete completo. Y Nicolás Mazota, al cual le agradezco que esté, te aseguro que esta noche tenés que ver animales sueltos. Porque hoy fue un día realmente bisagra, podría decir, para este gobierno. Para algunos para mal, para otros para bien. Porque manejó la situación de manera ambigua. Por momentos se le fue un poco de las manos y parecieron que cuando la iban a prender fuego, se frenaron. Pero primero este es el informe y después juntos a la mesa a escuchar a los que saben. Ahí vemos como los efectivos de la gendarmería empiezan a disparar sus armas con balas de goma directamente contra los manifestantes. ¿Cómo reprime? ¿Cómo reprime la gendarmería, compañero? ¡Rata de mierda! ¡Pacri, Videla! La gente cada vez más nerviosa aquí, tratando de derribar el marchado que separa de los gendarmes que están custodiando el lugar. La situación se desbanda. ¿Qué hubiera pasado si esto ha pasado durante el gobierno de Cristina? ¿Qué hubieran dicho todos los periodistas? Yo quiero saber eso nomás. Es triste, es triste. Esto no le sirva a nadie. Los manifestantes que siguen, siguen insultando a la fuerza. ¡Reclamando nada más, hijo de puta! ¡Eh! ¡Sorete! ¡Eh! ¡Dale la orden que tire! ¡Dale, dale la orden! ¡Al camión hidrante, puto! ¡A vos! ¡A vos! Además que hay un señor mayor que se está descomponiendo. La gente se acerca para tratar de asistirlo, pero está reclamando la llegada de algún médico para brindarle asistencia. ¡Por qué no lo agarré, ¿eh? ¿Por qué no lo agarré a vos? ¡Sóltalo para que no lo agarré! ¡Córranse, córranse! Que está descompuesto. Que estaba aquí en la plaza los dos congresos protestando contra la reforma previsional. Los restantes que están allí, todavía resistiendo. Ahí están los disparos. También empiezan a arrojar. El camión hidrante empieza a arrojar. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Una lluvia de piedras que cae hacia este sector también, arrojada por las manifestantes. Lamentable que pase esto. Lamentable un congreso militarizado. Lamentable ver la violencia física, verbal. Adentro del recinto, afuera del recinto, los gases, las balas de goma. Es una situación que no se tendría que generar. Y es lamentable también que se esté tratando en esta Cámara un proyecto que le recorta los saberes a los jubilados. Y gran cantidad de disparos. Se escucha en el camión hidrante que se aproxima, empieza a lanzar el chorro de agua. También disparan gases lacrimógenos, balas de goma. Disparan los efectivos de la gendarmería. La situación es dramática. Ahora está lanzando pintura. Empezamos a ver que entraban diputados. Están lastimados, con golpes en la cara. Una diputada está internada todavía, Mayra Mendoza. Los gendarmes que están aquí apostados, como vemos disparan con sus armas, gases lacrimógenos y también balas de goma. Los diputados dicen que usted se sentó para dar quórum, pero que en realidad nunca juró todavía como diputado. Están diciendo un disparate mayúsculo. Voy a iniciar una acción penal a quien lo dijo, porque están lo dando muy buen nombre y honor y no me va a permitir que cualquiera haga eso. Jamás me senté en la banca. A, no sé cuál es mi banca. B, ignoro cuál es mi despacho. No sé. Me están diciendo ahora que es en el octavo piso. Me estuve todo el tiempo atrás de Monzó y está acá el registro fílmico donde estoy atrás de Monzó. Acá el diputado tiene su propio registro fílmico. El gobierno reprimió, militarizó el Congreso y logró un quórum dudosísimo. En el siglo XXI la forma de dar quórum es con la huella directamente. Actuó como en el siglo XIX. Hizo todo una locura. ¿Cuántas horas hace que está reprimiendo la gendarmería y la policía? Por lo menos tres horas, cuatro horas. Se ve que Patricia Burlich ha gastado mucha plata en parque de represión. Una jornada triste para la democracia argentina. Por suerte evitamos que la sesión avance y sobre todo evitamos que se convierta en un latrocinio para el conjunto de los jubilados y los pensionados. A esa persona que está ahí, a un joven con corritas, que se lo llevan detenido en este momento. El diputado Pietra Gala que trata de impedirlo. Mientras se lo quieren llevar detenido la gendarmería que interviene. El diputado que trata de separarlo, lo están abrazando para que no lo lleven detenido. Hay una pelea cuerpo a cuerpo entre el diputado Pietra Gala y los gendarmes. ¡Uy! Han estirado más pimienta al diputado Pietra Gala. Le tiraron más pimienta en la cara del diputado. Está tirando más pimienta en este momento. La situación es tremenda. Bueno, al diputado Pietra Gala que está aquí. Patricia, basta de tirar bala. ¿Qué pasa? La gente, no hay nadie acá. Hay poca gente acá y siguen reprimiendo. Llevaron varias personas detenidas, diputado. Es una locura. ¿Qué estamos en un estado de sitio? Que dicten el estado de sitio y que la sociedad sepa qué está pasando. Bueno, un gran informe. Yo hoy necesito que ustedes me ayuden a poder ir tocando lo audiovisual. Hay mucho documento audiovisual y, por supuesto, la discusión o la opinión. Y como somos muchos, vamos a tratar de ir haciendo correr la palabra. Bueno, no sé. Nicolás, abro con vos. Mirá, siempre abro con mis ministros, pero abro con vos. ¿Cuál es la situación a esta hora? Voy a pedir que me corten el aire. Tiene razón Charly. A esta hora, ¿cuál es la situación? Bueno, primero, déjame decir que más allá de las explicaciones que daremos a lo largo del programa y cómo relataremos lo que ocurrió, lo que cada uno vio que ocurrió. Y que, por supuesto, hay responsables de diferentes situaciones. Lo primero que hay que hacer es una gran autocrítica como dirigencia política. Me meto primero adentro para después, en todo caso, salir en donde creo que me corresponde. Pero si hay alguien pensando que nosotros estamos conformes con lo que pasó, orgullosos de lo que pasó, la verdad que venimos dando en la Cámara de Diputados un ejemplo lastimoso. Sí, eso no se me cae ni un poco la cara en reconocerlo, porque nos tenemos que hacer cargo de toda la investidura del Congreso, todos los partidos. Después, ahora a lo largo del programa, veremos quién llevó las responsabilidades en cada cosa. ¿Estaba arrepentido, Monzó, de lo que le pasó? ¿Vas a decir, de la respuesta, de la reacción? ¿De qué punto? Del ida y vuelta, del manotazo al aire y de lo que le pasó con Moró. Mirá, Ale, es muy difícil juzgar cuando a vos se te aproximan de manera totalmente descontrolada 14 diputados al grito de, viste, hijo de puta, boludo. ¿Le dictaban eso? Sí, 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 literal, empezando por el diputado Moró, que no duda en dar cátedra sobre tolerancia y con ese tono tan monocorde fue probablemente el más desestabilizador de todos. No me sorprende y sin duda esto lo vamos a tener que resolver en la próxima sesión como caballeros y como lo hacen los diputados y los legisladores, que es poniendo la cola en la banca, pidiendo la palabra y haciendo uso de la palabra. Porque nosotros representamos al pueblo y lo representamos como institución, no de cualquier manera. ¿Había diputados armados? ¿Cómo? ¿Había diputados armados? No, que yo sepa, no lo podría constatar, ni por sí ni por no. Espero que no, me parecería gravísimo. Y te diría que no hay forma de que entre un diputado armado a la Cámara de Diputados. Es una imagen que daba, yo recuerdo hace muchos años los noticieros daban escándalo en el Parlamento de Tailandia, por ejemplo. ¿Te acordás que venían imágenes de Corea? Se tiraban patadas. Sí, pero fue muy triste. Más allá de, vamos a analizar todo lo que pasó. Pero desde adentro, Nicolás fue... Pero por eso empecé por ahí, para que no haya especulaciones, esto no hay que partilizarlo, sí hay que decir con nombre y apellido las cosas que ocurrieron, quién hizo cada cosa, cuáles fueron las motivaciones, todo eso se puede... ¿No tenían el más pesimista de los cálculos ustedes que esto podía pasar? ¿Adentro y afuera? Lo temíamos, Ale. Lo que pasa es que uno siempre piensa, y es un defecto el ser humano, a veces para bien, a veces para mal. Uno siempre cree que el otro es mucho más parecido a uno que lo que en realidad es. ¿Repetime eso? Claro, uno siempre considera, digamos, a la hora de especular con el comportamiento de otro, uno generalmente toma los paradigmas propios. Digo, uno cree que siempre el de al lado es más parecido a uno que lo que en realidad es. Entonces, esto es una posibilidad. Menos Patricia Bullrich que se preparó como para que vinieran los SEALS del 101 de Caballero. Pero vinieron, porque el informe es buenísimo. Pero la verdad, no se ven un montón de cosas. Y esto, para cualquiera que vaya ahora a especular con un título, no es una justificación de nada. Voy a empezar diciendo lo contrario. Cualquier abuso que hayan cometido y pueden haber cometido, yo no vi los videos, es la primera vez que veo. Cualquier fuerza de seguridad, tienen que ser investigados y tienen procesos estipulados. Y nosotros ya los hemos hecho en los anteriores casos que han habido en estos dos años de gestión. Y lo vamos a volver a hacer. Entonces, lo primero que acá rescato, porque es hora de rescatar primero algunas cosas, es primero un saludo y la esperanza de que estén todos mis colegas bien, los que hayan tenido algún altercado. Yo de vuelta, en serio, del Congreso me fui a la Casa Rosada a buscar una alternativa y no vi un solo medio de comunicación. Es el primero en el que estoy después de otro canal que pasé hace un ratito. Pero lo primero, una esperanza de que los colegas estén todos bien y que sepan, como se los dije cuando los intentaba hacer entrar en razón, de que nos sentáramos y discutiéramos qué hacer con la sesión, con el micrófono, que lo primero que íbamos a hacer nosotros era repudiar lo que estaba ocurriendo afuera, pero dando el ejemplo adentro. No dimos el ejemplo. Hablo con algunos de los muchachos acá, pero dame 10 segundos que voy vendiendo lo que tengo. Tengo otro tape del armado del operativo. Cuando llega Lewen y empieza a ver. Y después tengo un tape que parece salido de Terminator, la rebelión de las máquinas. El último, cuando empiezan a quemar... Bueno, los otros son, o sea, son hispaños de imágenes. De alguien que estaba ahí y comenzó a filmar con su celular. Que es terrible, es un documento periodístico notable. No tiene voz periodística, no tiene la voz de un compañero hablando. También le quiero decir a Diego Pérez y a Martín Romero, que estuvieron laburando así, que son los cámaras. Pero el que voy a mostrar en tres minutos está buenísimo, porque muestra cómo la gente de seguridad empezó a armar lo que pensaron que podía ocurrir. Cierre Romy y acá los chicos. No, le quería preguntar si no pecaron de ingenuos. Porque el día anterior, en la sesión esta, donde, digamos, fue creo que antológica, porque cambiaste el tono, se conoció un perfil completamente distinto. Para los que no lo recuerdan, fue cuando dijo, bueno, quieren la plata, vayamos a buscar a Marcos Paso o a E6, el martes. Gracias. Me parece que se veía un poco, digamos, cuál iba a ser el tono. El tono de esa comisión fue cuando el Chivo Rossi saltó la banca, donde vos gritaste. La verdad que el tono se venía viendo, digamos, en un clima muy caldeado. ¿Qué hacía presumir que iba a ser, digamos, una reunión de caballeros en el recinto? No, no, nadie presumió eso. Y lo primero que hay que decir es que acá no hay nada casual. Es decir, ni el martes en la comisión ni hoy hubo un gramo de espontaneidad en la protesta. Los 30 supuestos jubilados que había el martes en la comisión fueron todos acreditados por 5 diputados del Frente para la Victoria o algunos más y aplaudían a Boudou cuando era nombrado. Es decir, un jubilado, por supuesto, que aplaude a Boudou, vive en otro planeta. Porque es el principal responsable de que no puedan cobrar lo que deben cobrar. Ahora, Nico... Perdón, perdón. Sí. Y el día de hoy lo mismo, es decir, de vuelta, porque acá hay que ser muy equilibrados y tenemos que tratar de llamar a la mesura. Todos los abusos que hayan habido de las fuerzas de seguridad van a ser investigados como en todos los procedimientos. Ahora bien, no hubo un gramo de espontaneidad. Había sindicatos identificados, agrupaciones políticas. De esa comisión. No hubo nada. Te lo armaron. Pero absolutamente, Alejandro, hoy hubo quórum. Hoy hubo quórum. Pero no vayamos de punto. Ahora sigo, ahora sigo. Pero es que es inédito en la Argentina. Ahora sigo, esto es un delito. Pero la mitad dice que hubo quórum. No, bueno, fue un... Dale Feri, ahora voy a editar. Agotemos el origen de la cuestión, porque de algún modo, Massot, es fácil después del escándalo de hoy, porque la verdad que es un bochorno, y me parece muy bien tratar de bajar un cambio y atemperar los ánimos, porque sin eso no hay salida posible. Totalmente. Pero me parece que la autocrítica, en nombre de toda la clase política, es una generalidad muy grande, e inmediatamente empiezan después las culpas al otro. Mi posición es que culpa tienen todos. O sea que acá lo que hay que determinar es la responsabilidad de los irresponsables, porque es una cadena de irresponsables. Lo lindo sería que no asumas la autocrítica de la clase política o de la república, sino que asumas la autocrítica del oficialismo. Porque el oficialismo se desempeñó en esa comisión de la manera que se desempeñó. En esa comisión no se discutió absolutamente nada, fue una cadena de chicanas sin terminar. Y el oficialismo fue el que decidió apurar la convocatoria a la sesión cuando creía que los números le daban. Y con eso solo, chaupicho. El clima de hoy se empezó a armar en la comisión y se siguió armando ayer en la calle. Pero es que eso, digamos, tiene una gran inexactitud que es pensar que todo empezó el martes. Es decir, acá se viene de un consenso alcanzado con 23 o 24 gobernadores. No pasó más de tres veces en la historia argentina esto. Hubo discusión previa con los gobernadores, con los ministros de Economía. Se firmó el consenso. No, pero no para esta ley previsional. No, sí, sí. Para la previsional, no. Sí, sí, se firmó. No se notó hoy. No, no, hombre, se notó. Yo te traigo el pacto, si querés, traigo el pacto. Pero no estaban hoy. Pero no estaban hoy. Nico, es una locura pensar que algo que era consensual se tiene que garantizar con tanta fuerza de seguridad afuera. Pero empecemos a terminar. Pero no, porque acá lo inédito, señor, y que no estamos hablando, es que lo que nunca pasó es que haya una fuerza que se dice democrática y republicana que accedió a las bancas que tiene por los votos que tuvo y que impida por la fuerza una sesión. Es un delito. Bueno, ahí son dos cosas distintas. No, pero no, pero no, pero déjame ir terminando. Dejame que te... Está bien, pero déjame ir terminando de algo. Déjame decirte algo. Está bien, pero me están haciendo la pregunta. Es muy previsible, Mazot. Déjame contestarle primero a él. No, pero es muy previsible que la culpa la tenga el kirchnerismo. Hace mucho ya que la culpa la tiene el kirchnerismo. Bueno, no, pero esto soy, Edith. ¿Cuál es la responsabilidad del oficialismo? Oye, esto no es de hacer, no es de hacer dos años. Déjame que te estoy empezando a contestar. Vos decís que nosotros no lo discutimos. Para esto, está explícitamente en el consenso. Después hubo discusión en comisión con gobernadores presentes en el Senado. Media sanción del Senado. Dictamen de comisión en diputados. Cuórum hoy. Todo esto en dos meses, Edith. Hablándolo en los medios, me van a corregir ustedes. Casi todas las noches y todos los días, hace 15 días. Entonces, decir que acá no hubo discusión, perdón, me parece absolutamente incorrecto. Acá lo que hubo es discusión... No hubo una discusión franca. No hubo discusión republicana. No estuvieron diciendo que era que había detrás de esto. Y nosotros así no discutimos. Vienen diciendo que los que no bajaron. Vienen diciendo que los que no bajaron. Vienen diciendo que los que no van a ganar plata. Vienen diciendo que los que no van a ganar plata. Vamos a la campaña electoral. Nadie dice que van a ganar plata. Lo dijo... Pero no, está todo. Acá lo primero que hay que entender es que la plata no está. No es de los jubilados que no está. Pero eso es lo que me parece... Para, 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 dale Fer, dale Fer, dale Fer. No, te digo, a ver, rápidamente, después vamos a hablar de la información que tenemos sobre lo que va a pasar. Pero hoy fue el día perfecto en el cual se equivocaron todos. Porque si hubo una cadena de consensos... Es una gran definición de esa fe, ¿eh? Pero claro, porque si hubo una cadena de consensos como vos planteás, es raro que haya que haberla garantizado con tanta fuerza de seguridad afuera. Pero dejame, dejame decir una cosa. Después, por otro lado, yo no me banco un gobierno que quiere sacar las leyes a los empujones y a los pechazos como lo hizo el kirchnerismo cuando criticó al kirchnerismo por hacerlo de la manera que lo hizo. Eso por un lado. Pero suponete que lo hace. Tampoco me banco a diputados como Rossi que dice estar contento por haber evitado una cesión. Impedimos la cesión. O sea, impidió que funcionara un poder de la República. Igual que Grabois que hoy presentó una cautelar para que se impida la cesión. ¿Entendés? Ir a la justicia para que uno de los poderes de la República no funcione. Pero eso de última es un recurso válido, Romina, 241 del Código Penal. Pero ¿sabes qué pasa? Es un delito lo que hicieron. Pero voy a esto. A todo eso se llega porque ustedes llegaron a los pechazos también. Pero no, Fernando, lo acabo de escribir. Dos meses discutiendo. Pero dos meses discutiendo. Los pechazos no los pusimos nosotros. Nosotros no queríamos sentar. ¿Qué hicieron? Pero me deja mostrar algo. No permitieron que nos sentáramos. Fueron los violentos. Pero que diga una de qué hicieron mal para hacerse responsable en nombre de la clase política porque no hicieron ninguna mal. Hicieron todo bien y las cosas se dieron como se dieron. El gobierno son ustedes. No, no, pero escuchame una cosa. Nosotros estábamos discutiendo la sesión. ¿Vos querés decir que el gobierno la presentó mal, que faltó...? Yo no quiero decir nada, quiero escuchar la autocrítica. No, pero por eso. Yo la autocrítica que hice fue general y es cierto. Pero estábamos hablando de la sesión. ¿Vos me preguntás qué hicimos mal nosotros hoy? Te digo nada. ¿Está bien? Ahora vos me preguntás qué pudimos haber hecho mal en el proceso. Bueno, entonces empezamos otra discusión respecto de cómo se presentó, de cuánto se habló del fondo de la cuestión. Puedo pegar dos informes. Tenemos una hora y media más para charlar. Gracias a Dios porque no abrió Sper, no abrió Sergio, no abrió Dani. Estamos en la gate. No, no, es una noche. Igual hoy tiene que... Bueno, pará, 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 pará. Y agradecerle a Nico que venga aquí de la cara solo. Voy a pegar dos informes. Dos informes. Están hiper sesgados desde la mirada de un editor y desde la mirada de quien va pegando las imágenes. Pero están tremendo los dos. Primero, van a ver cómo empieza a crecer la tensión y explota todo dentro del recinto. Está todo lo que pasa dentro del recinto y pegado, sin volver al piso. Vamos a mostrar qué empezó a pasar afuera. Cómo una cosa fue una reacción en cadena. Cómo empieza adentro a tomar temperatura y cómo se transfiere afuera del Congreso. Cómo se venía preparando Patricia Burri y su equipo. Y cómo... Y después les voy a mostrar cómo prenden fuego. Porque también es gente que no tenía nada que ver, sin embargo estaba ahí prendiendo contenedores. Pero estos dos informes son tremendos. Lewen y un informe de animales sueltos. Los dos pegados. Seguimos charlando. La verdad es un lujo poder explicar la realidad con estas bestias periodísticas, con estos animales del periodismo. En el buen sentido, por supuesto. Vean esto. Dos informes y los charlamos acá. A ver los señores diputados, si van tomando asiento, tiene la palabra el diputado Rossi. Señor presidente y señores diputados, les quiero decir que dos diputados de nuestro bloque están siendo atendidos en la enfermería porque fueron reprimidos por el cerco policial que se hizo para evitar que esta sesión funcione. Entonces, señor presidente, ni políticamente, ni institucionalmente, pero sobre todas las cosas, ni reglamentariamente, hay condiciones para que esta sesión funcione. Y diputada Carrió. Tienen que tener cuidado los diputados de no atropellar a las fuerzas del orden. Lo primero que quiero decir es que tengan un poquito de respeto. De respeto, sí, de respeto y de solidaridad con una colega que también es diputada. Y si tengo los bastones es porque ayer en el operativo perverso que llevaron adelante, Presidente, que llevaron adelante, lo único que lograron es reprimir a la gente y golpear a dos legisladores que son compañeros tuyos. ¿Querés venir a ver mi pierna? A ver qué es lo que pasa. ¿Y sabés por qué me hicieron esto? Porque no quieren que defendamos a los jubilados y a los pobres. ¡Que se levante la sesión! ¡Que se levante la sesión! Si Carrió quiere defender la gente, ¡que se levante la sesión! Diputada, la sesión la levanto. Pero la sesión no la puedo... La sesión con el 100 diputados. Estoy con quórum, estoy con quórum. Con la presencia de 130 señores diputados queda abierta la sesión especial. No, 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 no. Conforme... Queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los señores diputados, número reglamentario. No hay que ejercer ningún otro tipo de presión. Una cosa es reclamar, otra cosa es obstruir, intentar romper la sesión. No nos vamos a ir nosotros. La sesión marcó quórum dos veces. Estaban ahí esperando. Los diputados que no juraron estaban acá atrás. Seamos democráticos como tenemos que serlo. Los gritos y los patoterismos no son democráticos. No son democráticos. La democracia es sentarse ahí y discutir qué hacer con este país. Presidente, no sigan pasando vergüenza. No lo tiene el número, no tiene quórum. En el reglamento no va a encontrar nada. Y me parece que lo que deberíamos hacer, sí, los que no estamos dispuestos a dar el número, es salir. Basta de vergüenza a la democracia, señor presidente. Que se levante la sesión ya. ¿Me pueden escuchar un segundo? Espera, voy a levantar la sesión. Nosotros ganamos en las urnas. Lo peor que puede hacer una Cámara de Diputados es sesionar en este ambiente de violencia. Y como nosotros rechazamos la violencia, yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa. Vamos a ganar la votación. Será esta semana o la otra, la vamos a ganar. Señores diputados, queda levantada la sesión. Se están movilizando decenas de oficiales de gendarmería. Hay 100 metros de hilera de efectivos de gendarmería. Esto es impresionante. Nosotros estamos en el medio. Fíjense cómo están tirando todo. Hay mucha gente ahí tirando piedras. Ustedes lo ven, nosotros estamos en el medio, entre las vallas donde está la policía. Ustedes lo pueden ver, algunos con las caras tapadas, otros no. Pero es increíble lo que está pasando en estos momentos. Tiran piedras gigantes, enormes. Ustedes pueden ver cómo todos los manifestantes están ahí con el polo obrero, algunos con la cara tapados. Nos tenemos que ir, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, estábamos viendo y después hay mucho más. Ahora sí, vuelvo otra vez a la mesa para seguir conversando todo esto. Vamos a, antes de hablar de quienes estaban en la manifestación y a quién le cayó todo esto de los desmanes. Creo que le cayó a... Bonadio. A Bonadio. O sea, lo único que le faltaba que le caiga a Bonadio. Macondo, le cayó a Bonadio. Está de turno y a Bonadio. El saldo de los incidentes de hoy son 12 gendarmes y policías heridos, 15 autos afectados, 35 detenidos, hubo 7 lugares con disturbios. Y tenemos un cuadro, si querés ver o que lo le querés ver. Lo vemos un ratito. Mirá el 5, dame el tape 5, nada más en off, para que vean entre las cosas que se vivían ahí. Esto es material hiper exclusivo nuestro porque teníamos un compañero con un celular, porque si te veían con cámara te rompían a trompadas. En un momento uno de los cámaras tomó un celular. Vean esto, dame el 5. Lo podemos ver al tape 5, al personal. Aquí lo van a ver. Observen cómo... Yo no sabía... Mirá la piedra de ese. ¿Este es el 5? Mirá la piedra que tiene ese tipo. ¿Tiene audio? ¿Se puede pedir el audio? Ah, vean esto. Vean esto. Esto es una imagen de la Edad Media cuando se iba a tratar de tumbar una puerta de un castillo. Sí. Fíjense ahora, fíjense, se llamaban ariete de volteo. O sea, meten troncos y se usaban para voltear una puerta de un castillo. Miren. Esos tipos fueron ahí a hacer quilombo. ¿Y a vos qué te parece, Tato? Mirá. Mirá cómo lo empujan. Mirá los defensores de los jubilados que hay ahí. Mirá. Y ahora van a ver, yo no sé si es acá, ahí están rompiendo una piedra, cómo luego... Vamos a romper la vereda. Claro. Cómo lo prenden fuego. O sea, yo me contaba ahí que incluso casi se prende fuego uno de los muchachos o de estos chicos o de esta gente inadaptada que estaban tratando de... Ahí lo van a dar vuelta al contenedor. Yo no lo había visto nunca, no sabía cómo se iniciaba. O sea, especialmente le tiran adentro... Es un saber que se transmite de unos a otros. De generación en generación, cada uno es salvaje. Ale, ¿te das cuenta que son grupos más bien marginales estos, no? Alejandro, según fuentes judiciales, los grupos más violentos de hoy, que no fueron todos los que estaban presentes, que no fueron todos, pero uno se llama Movimiento Popular La Dignidad. Otro fue Quebracho. Otro fue un sector del Partido Obrero. Y otro fue un sector del Polo Obrero. Ahí está, Dani, perdóname. Mientras el Quebracho, Polo Obrero, mirá, ahí está, ahí están prendiendo el contenedor, lo teníamos que tomar con muchísimo cuidado, porque te ven tomando esto y te rompen toda la cámara. Ahí se prende, ahí toma combustión. Y ya ahí tienen... Perdón, Dani, ¿qué me decías? Y luego sumo lo de Bonadio. No, que participaron muchos grupos, el Movimiento Evita, Azul y Blanca, el MST, el Frente de Izquierda, el MAS, los trabajadores de Pépsico, Barrios de Pie, pero los que están identificados como ejerciendo estos hechos vandálicos, que fue quemar los contenedores, 15 autos y demás, según estas fuentes judiciales son el Movimiento La Dignidad, Quebracho, un sector del PO, un sector del Polo Obrero. Había 35 detenidos que los tenía, como dijo Romy, el juzgado de Bonadio, que está de turno, y que podrían quedar liberados si no se les imputa un delito concreto. Le mando un abrazo a mí, Neri Barri, que hizo un gran laburo también así, dándonos una mano, a nuestro compañero de Radio y la Red. ¿Qué me decías? No, que efectivamente es Bonadio, porque está de turno, estuvieron caracterizados como intimidación pública, daño en bienes del Estado y lesiones, atentado de resistencia a la autoridad, interviene el juzgado de Claudio Bonadio. Bueno, estuvieron la Comuna 15, de la Comuna 4, de la Comuna 12 y de la Comuna 4. Ahí se repartieron los detenidos y se investigará efectivamente, digamos, qué responsabilidad tuvieron en esto que se les imputa. Ahora, yo le preguntaba recién si no era desproporcional la cantidad de fuerza que había respecto de estos grupos, que parecían realmente muy menores. Mirá, a mí no me corresponde decirlo, la verdad creo que es algo más técnico, yo estaba dentro del recinto. Lo que sí quisiera aclarar es que esto se desbordó en un momento que no toman los informes, que es cuando un grupo de diputados, muchos de los cuales ya habían ingresado al Congreso y decidieron salir, que fue el momento en donde Rossi empezó falsamente a denunciar que había diputados que no podían ingresar. Nosotros ahí con el presidente de la Cámara, con Emilio Monzó, tomamos la decisión de salir personalmente los dos, porque la verdad es que tenemos una relación personal muy buena con muchos de ellos. Comemos una vez por mes, hablamos un montón de cosas, entonces a veces estas escenografías en donde parece que estamos recontrapeleados, también molesta un poco, ¿entendés? Porque salimos... Se te da por las peles, te lo actúan, te actúan. ¿Sabés cómo se llama el fútbol? Salimos a jugar la personal. Y dijimos, muchachos, seamos responsables. Acá estamos. Fuimos con el director de protocolo de la Cámara, porque decían que faltaban credenciales. Dijimos, márquenoslo, empecemos la sesión, demos el ejemplo que afuera... ¿Ustedes sentaron uno trucho, Nicolás? Pero está loco, dale. Hay una foto dando vueltas ahí... Esa es una falacia, pero mirá, esto empezó así, por eso te digo, dame un minuto por el ojo. Empezaron a construir afuera que nosotros queríamos usar la gendarmería para impedir el cuor. Un delirio. Salimos nosotros. A Emilio, yo me quedé un poco más atrás, a Emilio le empezaron a pegar trompada. Los que habían entrado con los diputados. ¿Trompada? Sí, trompada. Los que eran asesores, patota. Mirá, no lo puedo decir, sería irresponsable, pero estaban con ellos. Estaba Filmo, estaba Raberta, estaba De Pedro, estaba Máximo. Fueron ellos hasta el Vallado, como son diputados, por supuesto, y hay que tener un recaudo superior, por los fueros, ellos abusaron de esa posición y empezaban a empujar de espalda. Yo esto lo vi personalmente, ya no me lo contó nadie, no hay un video. Empezaron a empujar de espalda al Vallado, con toda la gente del Polo Obrero, estaba el diputado del Caño también, Leo Grosso, la diputada Donda, toda gente con la que tengo una excelente relación y espero poder superar este momento tan triste que nos toca vivir. ¿Pero qué decís que fueron a provocar? Sin duda, no tengo ninguna duda. ¿Y los diputados que estás nombrando? Sí, los diputados. ¿Pero lo viste vos? ¿Pero lo vimos nosotros en las cámaras cuando lo ofrecían? Sí, bueno, pero acá. Nosotros salimos a garantizar que entraran todos los diputados, que si llegaba a haber algún problema estaba el director de protocolo. No tenían ganas de entrar, tenían ganas de provocar esto, porque lo que querían era tomar el Congreso, como intentaron tomar la comisión, con militantes. Digo, hay que decirlo, porque si no terminamos discutiendo siempre lo lateral. Eso yo creo que eso es más grave que una maquilombo. Acá lo que pasó es gravísimo. Hubo diputados, de vuelta, yo no me canso de decirlo, elegidos democráticamente, que tienen el deber de ejercer la institucionalidad republicana y fueron a romper a las piñas y a las puteadas una sesión que tenía quórum. Eso es un delito y lo vamos a denunciar. ¿Pero podés dar nombres? Estás diciendo Donda, Del Caño. Yo te di los nombres que estaban afuera. Bueno, también hicieron la conferencia de prensa. Una explicación técnica. ¿Puedo hacer una explicación técnica? Pero necesito hacer una pregunta al profesor, déjame Dani, porque no abrieron juego todavía ni Sergio ni el profe. Yo necesito preguntarle una cosa a Esper, porque el análisis de todo lo que estamos viendo y político lo hacen los compañeros, también te lo voy a pedir a vos. Pero ¿sabés qué, profe? Voy a lo técnico con vos, porque tengo un experto acá, tengo un profesor como vos, un número uno en esto. Si esta ley no la sacan, si no hacen esta reforma, ¿en qué complica el gobierno? A ver, profe, contale a la gente, ahora vamos a hablar, después si hubo cuero, vamos a hablar del DNU. Tú decime, profe, ¿qué puede pasar si arranca el país el año que viene sin esta ley? Técnicamente, pasemos al otro análisis. A ver, ayúdame a entenderlo. No, 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 a ver. De ninguna manera estamos frente a la cabose si la ley no sale, hablando de la ley previsional, ¿no? De ninguna manera. Es más, como el gobierno ha trabajado esto como un combo, la ley previsional, el pacto fiscal y la reforma impositiva, cuidado que la reforma impositiva provoca un gran desfinanciamiento al sistema previsional, porque le saca 10 puntos del impuesto a las ganancias, que iba directamente al sistema de la seguridad social, y ahora se coparticiza, 20 puntos, no, 20 puntos de ganancias, 10 puntos era para la provincia de Buenos Aires, en teoría, pero le saca 20 puntos de ganancias que van directamente al sistema, y ahora dejan de ir al sistema. O sea, no es cierto que si esto no sale, acá los jubilados no van a cobrar un peso. Yo te diría, aún sancionándose la ley, quedan un montón de... Sí, pero para el gobierno, ahora lo hemos calculado, para el gobierno, o sea, esto que estamos viendo, quiero escucharte, porque no te lo pregunté ni fuera del aire, es político, mucho es político, pero económico y financiero, económico, rompe al país económicamente si no sale. Empiezo con la etiqueta que yo siempre uso para Cambiemos, económicamente hablando, Cambiemos, es kirchnerismo de buenos modales, así que acá no hay ningún cambio sustancial que se esté tratando. Todo el combo de ley previsional, del pacto fiscal y la reforma impositiva, es solamente, en esencia, darle plata a la provincia de Buenos Aires, pensando en la elección de 2019, acá no hay ningún cambio sustancial, nada. Todo esto está ocurriendo al pedo en algún lugar. Pues son 70.000 palos, no ahorran déficit. No, 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 no. Pero se cae todo si esto no sale. ¿Y los 70.000 que iban a ahorrar? No. Eso no es así. 120.000. A ver, la fórmula que hoy tenemos ajusta las jubilaciones para el año que viene y la nueva también las ajusta, no es que las baja. Solamente que la nueva fórmula saca un trimestre... El empalme. No, pero para, 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 eso es, en el peor de los casos, media jubilación al año por jubilado, que el gobierno ya había hablado antes que le iba a compensar con un bono. Hoy esa esperanza es más firme porque si no no hay ley. Entonces, ¿para qué todo este quilombo, profe? Si entonces no iba a haber... Bueno, todavía no está, ¿eh? Este país está enfermo, está loco este país. Escuchame una cosa. Lo que visten diputados, se que demuestra que estamos cada vez peor. Estas cosas no pasaban hace 30 años cuando Argentina retornaba a la democracia adentro del Congreso. No pasaba. Saben en el 2001, 2002, algo de esto. O sea, lo que Argentina hace, no tiene ninguna conexión con lo que pasa. Lo que el gobierno salió a decir después que ganó las elecciones, no tiene conexión con lo que nos pasa. Acá no va a bajar el déficit, no va a bajar la inflación, no va a bajar el atraso cambiario. O sea, todo esto es porque sí, por quilombo político, porque estamos enojados entre nosotros, peleados. No hay ningún argumento económico, no hay ninguna conexión. No hay ninguna conexión entre esto y lo que está pasando. Claro, está bien. Pero yo te la puedo fundar, además, la opinión. Tratar de juntar las dos conversaciones. Es un pronóstico. Yo te la puedo fundar, la opinión. No es que yo... Yo no hay nada que te diga que no esté fundado en datos. Si solamente una modificación de la ley jubilatoria provocó este nivel de incidencia. Si incorporemos lo que hablamos los últimos 40 minutos. Tiene que ser una cosa políticamente controlable y que tenga consenso para... Porque usted está proponiendo que vayamos... Pero esto no, no, perdón. Yo no estoy proponiendo nada acá. A un mayor recorte... ¿Usted está de acuerdo con un mayor recorte de los gastos del Estado? Yo no estoy proponiendo nada todavía. Hasta ahora no es esa la pregunta, Alejandro. Sino simplemente estoy evaluando lo que pasa. Esto está pasando por nada. Esto es un delirio político de los delincuentes kirchneristas, los fascistas peronistas y un gobierno que ha coqueteado todo lo que ha podido con el peronismo. No tiene nada que ver con lo que pasa. Acá no está bajando el déficit ni la inflación y a los jubilados. El gobierno ya había hablado de compensarle el trimestre que le saca la nueva ley con un bono. ¿Y por qué pasa esto? Porque estamos locos. Está loco todo lo que pasa acá. No, pasa que no es un incómodo para el gobierno. Pero pará, José, pero está loco no. Habrá una oposición que querrá que le vaya muy mal a un gobierno y a un gobierno que querrá sacar las cosas más presurosos que... Yo retomo lo que dice Daniel, porque digo, si no parece una charla de loco. Nosotros tenemos que incorporar lo que acabamos de reflexionar recién, que es lo que dice Daniel. Si por una ley, que por gusto a poco que pueda tener, se generó un antecedente delictivo que no tiene parangón en la historia argentina... Perdón, perdón. Bueno, pero bárbaro. El despedimiento es de tu gente. Pero José Luis, José Luis, yo retomo lo que vos estás diciendo. Nosotros, independientemente de las adjetivaciones, que no las comparto, pero lo que yo te estoy diciendo es, vos decís, como decía Daniel, yo tomo la línea de él, que nos quedamos cortos, que acá hay que ir mucho más profundo, que no está bajando el déficit, todo bárbaro. Ahora, incorporemos la discusión, porque si nos parece que esto es vandalismo y que esto es increíble que lo estemos viviendo, y lo estamos haciendo por una ley que es nada, expliquemos entonces cómo hacemos... Pero, perdón, entonces expliquemos cómo hacemos... Si vos me preguntás a mí, lo primero que ustedes deberían haber hecho es no mentir en la campaña de 2015, con la que acá estaba pasando. Ustedes mintieron en la campaña. Mintieron en campaña. Tampoco teníamos el derecho de condenar a los argentinos, son una desesperanza eterna. No, no, mirá. La desesperanza eterna ocurre como consecuencia de que hacemos las cosas a 70 años, ustedes la están volviendo a hacer mal, perdóname que te diga. Vale. Ustedes, no solo mintieron en campaña... Sería bueno que propongan la solución. Porque digo, está bien el diagnóstico, porque si no propongo nada. No, 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 pero no. Yo digo, propongamos. ¿Querés que proponga ahora? Sí, propongamos. Yo escribí un libro de casi 500 páginas, diciendo lo que yo creo que hay que hacer a partir de los 70 años de cadencia. Argentina tiene que hacer otra cosa. Pero yo estoy de acuerdo. Argentina está de acuerdo el gobierno también. Tiene que ir, primero, firmar todos los acuerdos de la Comercia. Hay que conciliar con todo el mundo. Cuando no con uno solo, Mercosur o la Unión Europea. Tiene que plantearse el presidente y por cadena nacional decir, bueno, después lo voy a mostrar en un cuadro, no nos engañemos más. Si no queremos bajar nada el gasto público, vamos a seguir reventando una sociedad de impuestos. Y decirlo por cadena, no, de vez en cuando un actito. Y decirle a la sociedad, no se engañen. Esto a la larga nos lleva a una crisis en serio. Y no es joda. Pero ¿cómo lo conciliamos con esto? Eso es lo que yo digo. ¿Cómo lo conciliamos? ¿De qué manera el país se dice? O sea que estamos condenados a volver a repetirnos. Porque yo lo que te digo es que si vos no cambiás el país, esto termina mal otra vez. Entonces, en algún lugar estamos diciendo... Estamos diciendo que no podemos... Abre Berstein. A ver, Sergio. La Argentina vive una crisis política hace décadas. Lo que estamos viviendo ahora es una expresión de una larga crisis que tiene varios componentes, uno muy importante, es una profunda desconfianza entre los actores políticos y una debilidad enorme de los partidos políticos. El gobierno, ocho días después de ganar la elección, el 22 de octubre, el día 30, el presidente presenta en el CCK algo que llamó consensos básicos. Que fue una expresión de deseos, ahí no había ninguna clase de consensos. Y fracasó el gobierno en formar consensos en serio, más allá de un acuerdo con los gobernadores, más allá de diálogos con sindicalistas, algunos empresarios, etc. Se suponía que había un trabajo de diálogo previo para llegar a la instancia, que es esta, de votar en el Congreso, con un trabajo en el cual la sociedad civil y la sociedad política le presentaban a la sociedad en su conjunto acuerdos que estaban consolidados antes de votar. Eso no se hizo. Y hoy lo que vimos es un fracaso político de no haber construido un consenso sólido. Real. Sí, pero... Pará, pará, pará. ¿El fracaso político de cambiemos? Por supuesto. A mí me da mucha pena haber usado la palabra diálogo y la palabra consenso y no haberlo ni siquiera iniciado. ¿Pero con quién? ¿Con Chivo Rossi van a consensuar? No, acá... ¿Con Nicolás del Caño? Primero tienes que hablar con todo el mundo. Si quieren consensuar, es una historia. Si no quieren, está allá ellos. Las expresiones de violencia hoy fueron protagonizadas por grupos pequeños, no representativos, que actualmente son irrelevantes y que utilizan la violencia para compensar la falta de influencia real en las urnas. No fue peronismo, decís vos. Peronismo explícito no fue. Del Caño es el 4%. Bueno, no solamente. También es cierto que los sectores kirchneristas están hoy, y te consta, asustados a partir del fallo de Buenadío de la semana pasada, a partir del avance... ¿Qué me consta? Bueno, a partir de una causa que es muy compleja y hay sectores que están buscando enraresar el clima para entorpecer el avance de un gobierno que tiene una agenda transformacional y la justicia que está avanzando en causas muy sensibles. Entonces, lo que vimos hoy, con el antecedente de la tráfix de las 5 de la mañana que explota, el tráfix blanca a tres cuadras de la AMIA y a cuatro cuadras del Congreso... La misma que se usó en el año 94 en el atentado contra la AMIA, en una tráfix blanca. En una tráfix blanca. No es algo casual. Estaban en realidad, en el centro del clima de muy temprano. El gobierno prepara un operativo que fue el mismo que tenía para... El mismo operativo que tenía para la cumbre de la OMC, el mismo, con los tres círculos, lo traslada al Congreso porque tenía información que iba a haber quilombo. Porque hay grupos... ¿Vos decís que el gobierno sabía todo esto? Por supuesto. Entonces se equivocan lo que hizo. Pero perdóname. Entonces se equivocan en el carotodo. Bueno, intentaron llevar la sanción adelante. Cuando la violencia se desata afuera, como contó Nico recién, había una operación en pinzas porque los adentros se habían afuera para... Sí, claro. Pero a mí no me cabe duda de eso. Acá es un problema político en serio y si seguimos... Para eso es muy grave. Había una operación en pinzas entre diputados y los que estaban afuera tirando hechos vandálicos. ¿Qué puede asegurar eso? Daniel, escúchame. Esta misma gente es la que impidió un traspaso de mando bajo el grito cuanto peor le vaya al gobierno mejor le irá al país. Es decir, este es el contexto. Entonces no nos desviemos más. Acá lo que hay es una utilización inédita de la violencia política que no podemos tolerar. Después todo lo demás es accidental y es lateral. No nos podemos desviar más la atención. Acá hay diputados que en vez de ejercer su obligación de debatir, se quisieron ir a las trompadas. Quisieron asociarse con grupos organizados para voltear una sesión. Es muy grave, señores. ¿Te pasa una pregunta? ¿Y si la dejaban entrar? Si no hubieras puesto todo lo que pusiste alrededor, no hubieras... Me aterra pensar solamente lo que podría haber pasado. No, no podés. Alejandro, no había ningún gramo de racionalidad. Si hay diputados que se quisieron ir a las manos, Ali, vos imaginate que había 257 diputados de la Nación ahí. Podemos tener todas las diferencias del mundo, pero no podemos dar este espectáculo. Estaba yo en la lista y fui un caballero con Bérez. Ahora voy. Con la dama, por favor. Ahora voy. Me parece que están soslayando una cuestión que es fundamental y que es de fondo, que tiene que ver con el malestar social que hay por la afectación que puede tener esta nueva fórmula a los jubilados, a los que reciben la asignación, a los que reciben pensiones no contributivas. Esto está pasando también. No es solamente el malestar que puede haber entre el kirchnerismo, el oficialismo, las cuestiones de los consensos o los diálogos. Acá hay algo que el gobierno no explicó bien, porque claramente no se explicó bien. Tonelli no ayudó con sus dichos, esto también hay que decirlo, pero tuvieron el tiempo suficiente y no creo que se entienda, donde parte de la sociedad entiende que se le está tocando el bolsillo a los sectores más vulnerables. Todo el resto, a mí me parece preocupante, me parece tremendo que no pueda haber una sesión, pero me parece muy preocupante que sean afectados. Una vez más los sectores más vulnerables y de eso no se hable. Edi Zulino, yo creo que tenemos una tendencia crónica a mirar la foto y no mirar la película, que nos entretenemos en el acontecimiento del día y en el éxito o el fracaso de mañana a la mañana y esto nos hace que no veamos para atrás más que hace un ratito y no veamos para adelante en términos políticos más allá de la próxima elección, de lo que nos conviene para la próxima elección. Acá no hubo ninguna ingenuidad. ¿Por qué? Si vamos para atrás, acá hubo una campaña electoral donde explícitamente se nos negó a todos los periodistas que preguntábamos al respecto que iba a haber una reforma laboral, que iba a haber una reforma previsional y que iba a haber todos estos cambios. O sea, la gran menem, si les decía lo que iba a ser, no me votaba nadie. Entonces, si al terminar esa elección y asumir las nuevas, cambiar el ciclo político, lo primero que hace el presidente es tirar estas cosas sobre la mesa, eso ya genera un nivel de inquietud muy grande. ¿Por qué se apuran? Porque los que ven que están perdiendo el peronismo, representado por sindicalistas, por gobernadores, por legisladores, se ven sobrepasados por una derrota política que encima los encuentra dispersos, divididos, sin jefatura y sin nada. Y el gobierno que dice apurémonos con estas cosas porque tenemos que aprovechar el viento virtuoso de la cuestión. Se meten en una discusión donde saben que necesitan consenso porque no tienen mayoría, pero tienen un consenso de la... Ellos que vienen a hacer la nueva política, buscan un consenso de la vieja política. Lo buscan con los sectores... A ellos, sí. Con los sectores corporativos. Vamos a ver los poderes institucionales corporativos, los gremios corporativos, los sectores corporativos y de ahí vamos a sacar el acuerdo y con ese acuerdo ya está. Cuando a toda la sociedad le ocultaste que ibas a reformar el sistema previsional y que ibas a reformar el sistema laboral. No con... Está bien, el pueblo solo delibera y gobierna a través de sus representantes, pero los consensos con estos factores de poder corporativos no alcanzaron. ¿En qué clima? Y con esto termino. no estoy viendo últimamente que haya un mal clima o un clima adverso para el gobierno en los medios de comunicación. Estoy viendo una buena leche como desde el principio de Kirchner que no se veía como un mantantiru lirulá, buenos días su señoría, cómo le va, diga lo que quiera, parece la pregunta a Tití Fernández. Qué partidazo, ¿no? Sí, sí, un partidazo y así transcurre la cuestión. Los medios de comunicación en el tratamiento de este proyecto de pseudo-reforma previsional, porque esto es un ajuste previsional, no es una reforma del sistema, es un ajuste previsional, el consenso en los medios de comunicación con buenísima leche con el gobierno fue en síntesis, se le está robando plata a los jubilados. Eso influye en la sociedad, eso genera malestar, eso genera preocupación y nosotros creemos que en la rosca política de los factores de poder se resuelve el consenso. El consenso y la nueva política no se hace así y eso no sé si es kirchnerismo, no kirchnerismo, no, lo que hoy hace eclosión es eso, el fracaso, el fracaso, mirá, la violencia, no, 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 esto es lo que pasó hoy por otra cosa. ¿Quién está? No, 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 la violencia es el fracaso de la política. Esto es el fracaso político del gobierno que no consiguió un aliado como porque vos decías fue el gobierno negociar con el Chivo Rossi, perdón, en el 2016 ¿cuántas leyes se sacaron? Más de 80, más de 80 leyes se sacaron. No, pero ustedes conseguían consenso en el 2016 y ahora que tienen más diputados no lo consiguen. Eso es un fracaso de ustedes. Ahora, ¿vos pensás que esto fue porque la ley no salía? ¿Pero por qué no hacen una autocrítica? ¿No le mintieron a la gente diciendo que no iba a haber reforma previsional y no iba a haber reforma laboral? Lo que dijimos es que no iba a haber aumento de la edad jubilatoria y eso es verdad que no lo hay. Nunca dijimos y de hecho en febrero habíamos intentado... Estamos en esta mesa preguntarles a todos los candidatos si iba a haber reforma previsional y reforma laboral y no. Perdóname, dos cosas. De la reforma previsional lo que siempre todo el mundo preguntó y nosotros negamos es que íbamos a tocar la edad jubilatoria. Punto número uno. La están tocando optativamente. No señor, no señor y no confundamos. No estamos tocando la edad jubilatoria, le estamos dando, le estamos quitando un derecho al empleador, no al empleado, un derecho al empleador de jubilar forzosamente a su empleado. Le estamos... No, pero Edi, es que es verdad, lo que si no es desinformamos. Está bien. Es lo mismo que la reforma laboral. Sí, sí, sí. Te pregunto una cosa, pero con todo respeto, ¿cuál le diste la reforma laboral? ¿Le diste la reforma laboral? Empezamos haciendo la autocrítica de la clase política y la culpa es de los desinformados. No, Edi, pero te estoy hablando bien. Yo comparto lo que... La reforma laboral puede ser un mal título, que era una autocrítica, por eso es un mal título. ¿Sabés qué es? Es la parte más importante de la reforma previsional. Es un blanqueo. Si nosotros no nos acostumbramos a que en todos los países del mundo las jubilaciones se pagan con los impuestos al trabajo, que la Argentina es el único país en donde menos de la mitad se paga con eso, no lo vamos a recuperar más. Acá lo que pasó, es mentira que se le está sacando plata a los jubilados. No es la plata a los jubilados, es plata que se imprime para pagarle a los jubilados, inflación o deuda pública. Porque a la Argentina le faltan cada año para empezar 600 mil millones de pesos. Para empezar a hablar. Para empezar a hablar. Es el déficit. Entonces, ¿sabés cuál es el problema? Que nosotros... Que es maya. Nosotros venimos de un proceso en donde primero, para cumplir con las promesas insustentables del populismo, se le metieron 15 puntos de presión tributaria al sector productivo que genera empleo formal. Empleo formal que debe bancar las jubilaciones. Entonces lo empezamos a destruir de a poquito. Y condenamos a quienes tienen que pagarle los sueldos a nuestros abuelos, que somos nosotros, a la informalidad. Nosotros somos privilegiados. Somos el tercio privilegiado que accede a un trabajo formal. Después, ¿qué hicimos? Cuando ya era imposible seguir cobrando impuestos. Y empezamos a darle a la maquinita, a la maquinita que se choreó vudú, por supuesto. Pero le empezamos a meter a la maquinita. Entonces, ¿qué le decíamos a los jubilados? Quédense tranquilos. Nosotros los vamos a cubrir de la inflación. La inflación que generamos para pagarle las jubilaciones, porque no la tenemos. ¿Entendés? Entonces, ¿sabés qué es lo que pasa? Que en 6 o 7 años, podrán ser 8, 10, 5, no sé, vos me corregirás, José, las jubilaciones y las pensiones, la ANSES como sistema, con todo lo que se hace cargo, va a representar el 80 o el 90% del gasto público. Y québró, ¿viste? Pero lo están diciendo recién ahora, Nicolás. Pero lo que quieras, pero ahí cuando él me pedía autocrítica, yo te dije... Tuviste que esperar que te quemen la sesión para empezar a hablar en serio del tema. Nicolás, la discusión de la comisión del otro día que se transmitió en vivo y en directo y cuando se prende una cámara, los políticos actúan la diferencia. Fue un papelón ya... Ya lo fue la reunión de la comisión. Para que la gente entienda, para que la gente entienda, esa comisión tiene que reunirse para discutir cuentas. ¿Cómo? No, pasado, presente, la historia. Hubo dos ministros que no pudieron hablar. Cuentas, es decir... A ver, tengo tal, tengo así, ¿cómo lo resuelvo? No es de tanta chica. La cuenta del sistema. No hablamos de TNUTO había, no hablamos de NU. Vamos con la información, muchachos. Por eso, te pregunto para adelante, un poquito para adelante. Primero, ¿qué van a hacer con Elita Carrión? Que hoy fue bisagra, ¿no? Porque cuando se empezó a hablar... Hablamos tema por tema. Vamos primero... Dale vos, Fer, porque yo tengo que preguntarle. ¿Cuándo tengo la foto del diputrucho? ¿Es diputrucho? ¿Este tipo de diputados? Te lo pregunto, Nico, porque quiero sacar a la gente y quiero sacar a la gente. Tenemos todo el cuórum. Es decir, la verdad que lo de Felipe Solá y lo de Rossi es una irresponsabilidad manifiesta de dos dirigentes de tantos años y tanta experiencia que la única posibilidad que tiene es la mala leche. Esa es la verdad. ¿Ustedes tuvieron cuórum? Con lo que lo respeto a Yodó es mala leche. ¿Tuvieron cuórum ustedes hoy? Pero por supuesto, 131 de cuórum. Dos veces dijo Pedro. Dos veces, por supuesto. Bueno, primer punto. Del DNU. No, acá. ¿Te cuento del DNU? Dale, vamos a pelotarlo. Hoy a la noche, y acá me lo va a poder confirmar o no, hubo muchas reuniones a partir de la tarde en la Casa Rosada. Hubo una reunión de gabinete donde estuvieron absolutamente todos. En un apartado hubo varias reuniones, reuniones masivas y reuniones por sectores. Una de las reuniones la tuvieron Garabano, Sarabia Frías, el procurador del Tesoro, que para que se entienda es como si fuese el abogado del Estado, y Pablo Clusellas, parte de lo que es la mesa judicial. Ellos lo que elaboraron fue... ¿Por qué la mesa judicial en eso? Ahora vas vos con Frigelio. Dale, dale, del lado de Frigelio. Porque son junto con, creo que sumaría a Pepín Rodríguez Simón y no sé si muchos más, pero me parece que son los que dirimen como la estrategia judicial. ¿Qué les pidieron? Que armaran un proyecto de DNU, si se podía armar y si era constitucional. Establecieron que sí, que efectivamente podían, porque después tuvieron Monzó, Frigelio, Pinedo, y todos pasaron ahí por la Casa Rosada. ¿Pero qué es lo que dijeron? Que se podía hacer, sí, efectivamente sí. ¿Por qué? ¿En qué condiciones puede hacer un decreto de necesidad de urgencia el presidente cuando no se traten de cuestiones penales, tributarias o electorales? No es ni tributario, ni electoral, ni tributario. ¿Por qué no? No, ¿y por qué no es tributario? Porque si fuese tributario tendría que empezar en la otra cámara por la cual empezó o sea que sea por descontado. Y la emergencia, esto lo habla el artículo 99, el inciso 3 de la Constitución, que no es materia vedada para el presidente. O sea que el presidente es constitucional si saca un DNU. ¿Cómo explica la emergencia? Bueno, la emergencia la explica justamente porque lo tenían que hacer ahora, o sea, lo tenían que hacer ahora. Por eso de hecho adelantaron la sesión. Primero armaron este formato y dijeron si lo sacamos por decreto de necesidad y urgencia. Ustedes se evalúen Clusellas, Garabano, Sarabia Fría, Pepín Rodríguez Simón. ¿Es constitucional? Sí, es constitucional. ¿Se puede aplicar? Sí, ¿lo quieren aplicar? No, no queremos. Y armaron este proyecto. Este proyecto empezó a firmarse por todos los ministros que estaban porque el proyecto se tiene que firmar, después tiene que ir a los 10 días a una comisión bicameral, tiene todo un recorrido. Pero el impacto que puede tener es enorme. Primero les preguntaron esto, ahora, ¿qué te dice la mesa judicial, la pata judicial? Queremos que se dirima políticamente, no a través de un decreto porque la CGT estaba casi en estado de asamblea diciendo que mañana iban a hacer un paro general, una acción directa, si esto salía por decreto de necesidad. Salía de ley, primero salía de ley. Salía por decreto de lo que audiencias. Perfectamente explicado la pata judicial y el entramado judicial. Pero un datito sobre eso. Se cayó el decreto. Pero quiero ir con Carnota, quiero un Carnota. Pará, 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 pará. Vamos, está buenísimo. Hay muy buena información. Esto pasó hace un par de horas. Carnota, vos le quiero preguntar, tenemos a Mazot, o sea, ¿ustedes firmaron, se firmaron, firmaron los ministros? Sí, yo no firmo, firman los ministros. ¿Ya firmaron? Sí, el decreto estaba firmado por los ministros, falta la firma del presidente. Falta la otra clave para lanzar el misil. A ver, yo hablo con un ministro de la mesa chica y la hoja de ruta. Contame lo que tenés vos, dale, contame la minucción. La hoja de ruta la armaron 10 minutos antes de que empiece el programa. Mañana, reunión de la mesa chica Pero tomate el tiempo, ¿cómo fue? ¿Qué tenés vos? Primero, la discusión fue toda la que planteó Romy durante toda la tarde después de la explosión en sesión. La verdad que hubo mucha incertidumbre porque lo primero fue el decreto. El decreto no va a ser ni más ni menos que la letra que vino de la media sanción del Senado. Dale, dale. Es eso, el decreto. Después de todo ese debate vino la posibilidad claramente estaba a punto de salir y Lilita puso un freno con un tuit y algunas expresiones que tuvo de la posible inconstitucionalidad de que ella no iba a avalar un decreto. Con lo cual, entonces, se frenó. Ahí está. Se empezó a evaluar otra posibilidad. ¿A qué se llegó? Mañana, reunión de mesa chica con los gobernadores para tratar de conseguir un nuevo consenso y diputados y diputados de la oposición. Un nuevo consenso más amplio en donde el objetivo es tener por lo menos un quórum con 140 y 135 votos positivos de un intento legislativo nuevo que se haría el lunes. O sea, el lunes antes del DNU existe la posibilidad otra vez legislativa en una sesión a la cual se va a convocar para que no pase lo que pase hoy se pueda debatir y en caso de que se vote votarlo afirmativamente. Si esto no ocurre... Va al DNU. Va al DNU. Sergio Berenstein, analista político. ¿Qué impacto tiene si sale este DNU? Si hubiera salido hoy y si saliera. Primero, ¿qué hubiera ocurrido hoy si hubiera salido el DNU? A ver. Fue muy importante hoy que no saliera el DNU porque estaba muy caldeado todo el ambiente político. Vimos lo que pasó en la calle todo el día hasta altas horas. La CGT había avanzado dos veces con el paro. Uno si salía la ley otro si salía el DNU. Estamos cerca de una fecha trágica para la Argentina, un aniversario de la caída de la arruga. ¿Cuándo decreta el estado de sitio? 19 y 20. 19 y 20 de diciembre estamos salidas de eso. Es un diciembre recontra caliente y yo creo que es muy importante bajar los cambios. Muy importante. Con lo cual creo que es importante que no haya salido el DNU porque se ha sido leño al fuego. Yo tengo la sensación que el Ejecutivo presionó a los gobernadores con el DNU. ¿Presionó a los gobernadores? Es una estrategia para alinear de vuelta, arreglar un poquitito la cuestión del consenso, lograr que los diputados de la oposición también tengan la posibilidad de entender lo que se está votando. Esto no tiene que ver solamente con la ley previsional, insisto, acá hay rechazo de los que hicieron el desperote hoy al conjunto de reformas que quiere lanzar el gobierno, que está lanzando el gobierno. si se evita el DNU, es el mejor escenario, pero el gobierno se mantiene con el DNU firmado, falta que el presidente firme y publique en el boletín oficial. Puede ser la semana que viene, hay tiempo hasta fin de año, acá no es que se cae la Argentina o estamos a punto de entrar en un default si no se firma esto, es una presión política, un juego donde está el liderazgo del presidente y esto es lo que hay que marcar. Acá el presidente está jugando un juego de la gallina con esta posición. Si él se va para atrás, pierde capital político y pierde el momento logrado después de las elecciones del 22. Entre... Pará, 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 y si acelera puede incendiar todo. Bueno, hay un riesgo como ese juego de la gallina que acelere y hace un choque. Pero ¿dónde pierde más? ¿Si le voltean la reforma en diputados o si saca el DNU? Yo creo que lo peor es que se caiga la sesión. El DNU sería una consecuencia posterior. Veremos si efectivamente... ¿Cómo se garantiza que no haya quitado? Tato y Dani, Tato y Dani. Si fuera tan viable lo del DNU no hubieran hecho todo este pelote. El DNU es humo. Es una amenaza como decís. No soporta un juez de paz. No soporta un juez de paz. Dejen sin charlar. No soporta un juez de paz. Hablá con cualquier constitucionalista. Juego, juez de paz. ¿Pero por qué motivos? Juego, juez de paz. La corte tiene dicho que no se puede tocar el ingreso del jubilado. Y esta ley le baja... Te sale una cautelar a los cinco segundos. ¿Dónde? Lo que dice la corte es que no se puede tocar la movilidad. Y bueno, la movilidad se la están tocando. No la metodología. Y se la están... Están sacando tres meses. No tenés una cautelar a los cinco segundos. Están sacando tres meses. No tenés una cautelar a los cinco segundos. Y está sacando cobra menos de lo que te hubiera cobrado. No copiemos lo que es el DNU. No copiemos lo que es el DNU. No copiemos lo que es el DNU. Sí, es igual que la ley. No, 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 no. Es exactamente la misma ley. Hablá con cualquier constitucionalista y te dice que la ley era inconstitucionalista. Imagínate por decreto. Sí, sí, Manico. Tres puntos. Primero, lo que es intocable es la movilidad, no la metodología. No la metodología. Pero si le estás cambiando, le estás haciendo perder plata. Tato, es muy diferente. La movilidad se adquiere ahora con una metodología distinta. Es una fórmula diferente. En la cual pierden plata. No, señor, no, señor. Hoy los jubilados cobran en marzo y cobran en marzo y en septiembre. Tato, acá lo que nadie está diciendo. Nadie está diciendo. Ni el gobierno que tendría que haberlo dicho. Bueno, pero muchachos, ya les dije. ¿Ya qué quieren? Que vuelva, volvemos al tema de la autocrítica. Listo, ya está. No lo expliquemos hoy, lo estamos aplicando ahora. Pero por favor. Entonces... En animales sueltos lo está explicando. Entonces, mirá. Le agregás en junio y en diciembre dos pagos que hoy no tienen. Acá hay una cosa que nadie está diciendo. Cuando vos cobras una vez y tenés el mismo haber por seis meses y la jubilación te corre los seis meses, vos perdés un poder real adquisitivo que si te corre solamente tres y después te la vuelven a aumentar es mucho más beneficioso para el jubilado. Ahora, que nos aventuremos ahora a decir que esto sí o sí va a ser peor que la fórmula actual, dos cosas. Primero, la que ya dije. Muchachos, la plata no está. Y no está porque se la patinaron antes. Ah, eso es otra cosa. Y segundo, y segundo, para no irme 15 años más atrás, hay dos años muy recientes, el 2014 y el 2016, donde esta fórmula que estamos proponiendo le hubiera dado más plata a los jubilados. Entonces, serenidad, acá nadie va a perder un mango, se va a ganar por arriba la inflación y esperemos el año que viene y tengamos la discusión de vuelta a ver si efectivamente hay o no hay pérdida de poder adquisitivo. Y si la hay, y si la hay, nosotros lo vamos a compensar. Y si la hay, la vamos a compensar. Esto es clave. Si la hay y la compensan. El DNU, voy con eso. el DNU está, es totalmente constitucional y es una herramienta. Está el DNU. Está el DNU, por supuesto no está firmado por el presidente, pero es una herramienta mucho más legal, es absolutamente legal y legítima. Está, pero no está. Mucho más que la ilegalidad de hoy. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el texto del DNU? Es como decía Carnota, es la media sanción y el dictamen de comisión de diputados. Es la ley. Ahora, lo que nosotros mañana estamos haciendo es convocando para darle una salida legislativa a esto sin violencia y sin delitos a todos los gobernadores y los diputados que son parte del consenso fiscal que le dio origen a todo esto y que sí tuvo discusión para entonces darle una salida legislativa que puede ser el lunes. ¿A quién se les dio vuelta? Nicol. Ayer vino Las Pinas, estaba sentada. Nadie se dio vuelta. Le estaban todos los diputados. Los diputados de peronismo fueron víctimas de los hermanos del kirchnerismo. ¿Qué pasó entonces? Lo que explican es que el kirchnerismo se vio que partía la sesión y armó el quilombo. Pero ¿cuál es? Es así. Yo quiero una información porque él estaba hablando del escenario del martes con DNU o con la ley aprobada en la Cámara de Diputados y hubo otro hecho muy importante que fue que en la legislatura de La Plata el intendente ultracada de Ensenada entró con una piedra e impidió que las reformas del gobierno de Vidal no pudieron ser aprobadas. ¿Estos fueron movimientos coordenados? ¿Fue la casualidad? ¿Ustedes tienen información de si lo que pasó dentro del diputado los incidentes de esta minoría porque la mayoría estaba protestando de una forma pacífica ¿fue una cosa coordinada o fue...? Daniel, no lo puedo saber pero blanco, jarra, leche. ¿Qué querés que te diga? ¿Tenemos esas imágenes? Es increíble. Son terribles. El seco es terrible. No las vi. ¿Puedo compartirlas con ustedes? A ver. Acá está el... Ese es seco, el de camisa... La remangada. La remangada de la celeste. Sí. Ahí lo que se pide es eliminar las jubilaciones de privilegio. Eliminar 250 cargos políticos. La ley de ministerio. Cambiar la ley de ministerio. ¿Cuál es seco? El pelado. El de camisa celeste. Pero entra con toda la patota. Sí, claro. A dialogar. Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá, 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 mirá. Mirá lo que es eso. Una piedra. Eso es un delito. Yo no soy abogado. Pero te lo leo. Te lo leo. ¿Por qué? Artículo 241 del Código Penal. Mirá, mirá. Ahora voy. Este tipo es ultra K, ¿no? Es el... Sí, sí. Pero no voy preso por esto. ¿Qué pasa? Pero acá te leo el artículo. Artículo 241 del Código Penal. Atentado y resistencia contra la autoridad. ¿Será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses el que perturbar el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales o en las audiencias de los tribunales de justicia o donde quiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones? Más claro. Puedo metan los presos. Pero ya fue denunciado. Ya fue denunciado seco. Y van a ser denunciados los legisladores nacionales que hoy hicieron exactamente lo mismo. Ese tendría que haber estado detenido ya. Ah, es cierto. Es terrible. Ya, no está. Por la policía. Que ese tendría que haber estado detenido ya. Ahora no sé por qué no. Por qué no está. Si hay imagen, está todo. Está el delito. Hay flagrancia. Ahora la cantidad de violencia. Déjame que te diga. A esta hora tengo una noticia, tengo algo que va a contar Mangel que va a agregarle aún más inestabilidad a la cuestión. Va a levantar temperatura. Y creo que con Patricia Burri va a sorprender. Sí, dale. Estamos asistiendo a uno de esos momentos donde el tema de fondo pasa a segundo plano y lo que se discute es el poder. ¿Quién la tiene más larga? Eso es lo que estamos discutiendo ahora. Lo que, viste que el decreto está, pero no está. Todo el día estuvimos en el baile del decreto. Está, pero no está. Está firmado, pero no está firmado. A la tarde. Pero no está. Sí, sí. Está, pero no está. Está hecho. Está firmado por todos los ministros. Falta que el presidente le ponga el gancho. El decreto está, pero no es decreto. Entonces, ¿qué es? Es decreto. Es esto. ¿Ustedes están locos? Miren que yo también. Está cual. Entonces, entablemos una nueva manera de conversación porque ¿quién se va a hacer cargo de otro día como el de hoy en la calle? Vos viste que quemaron autos. Locura contra locura. 15 autos. Y uno, ¿sabés qué? Porque hay gente que se la comió y no tenía nada que ver. Uno fue una discapacitada que llegó. Hay una foto que está buenísima. Llegó así con su silla de ruedas y vio que su auto era cenizas. No te puedo creer. Tenemos la foto. Bueno, el negocio. Alejandra. ¿Qué tenés vos a esta hora? Mirá, mirá, mirá. Esta es la foto. Vos fijate, llega el auto. Estos creo que eran los autos que estaban en la calle Ligoyen. Que los quemaron. Vos fijate, dejás el auto estacionado, volvés. Pobre. Era una chica en silla de ruedas, una señora en silla de ruedas. Llega y te encontrás el auto así. Y decís, ¿qué pasó? Yo lo dejé bien hace un ratito. Pero ayer las imágenes de este hombre que tenía oxígeno. Sí, los locales también. Escuchen, escuchen. A ver, Romy, largalo. Más, a través de Graciela Camaño va a pedirle juicio político a la ministra Patricia Bullrich por la brutalidad en lo que considera la represión del día de hoy. O sea, ¿se va a pedir juicio político? Por eso, por un lado la clase política pide tranquilidad, pide mesura, pide diálogo. Y por otro lado, Massa, desde la oposición a través de quien está en el recinto, le pide directamente juicio político a la ministra de Seguridad. ¿Estrañan a Massa? ¿No extrañan a tener un peronista con el que negociar? Sí, Marcelo Silvestro, fotógrafo de Editorial Perfil, 11 perdigones. En el pie, ¿no? En el pie, ¿no? En todo, en todo. Ocho, colega. No, esa foto está arriba. Está en el Argerich, hay un fotógrafo de Clarín también, que tiene el cuerpo todo agujereado por las balas de goma. Acá está la imagen, no sé si tenemos por ahí algo para verlo. Bueno, esto es un periodista. Y acá no nos hacemos las víctimas, ¿no? Porque tenemos un decano de los lastimados en cumplimiento del deber, que es Carnota, que perdió un oído en un alzamiento militar. En el último de los carapintados. En el último alzamiento carapintada, pero... Esa foto es terrible, ¿eh? Así es hacer periodistas argentinos. Tiraron balas de goma fuerte. Lo que pasa es que los periodistas estaban justo entre los manifestantes y el vallado. Lo que pasa es que... ¿Qué pasa con el supuesto protocolo antipiquete? Lo que pasa es que esto no es un piquete, esto es otra cosa. Bueno, está bien, pero se supone que era para desmanes, habla de todo, ¿no? Habla de hechos violentos, habla de... Pero lo que pasa es que lo que tenemos que quedar claro es la intencionalidad. ¿Puedo mostrarle una placa de Sper que está buenísima? El baile de los ceros sería. Es tremendo, pero si lográs explicarlo rápido, profe, es una placa que tiene que ver con el gasto público en Argentina, de esto se discute. Bueno, es el tema de fondo sobre el cual subyace esta discusión previsional. Vean esto, analicen esta placa con el profe Sper. Mirá, Nico, es muy interesante. Primera aclaración metodológica, las líneas o las columnas no suman exactamente el numerazo ese que está abajo o abajo a la derecha, el de 4... Esto está todo en millones de pesos, ¿no? O sea, por ejemplo, la última línea y la última columna, ese número 4, 5, 2, 6, 3, 1, 2, son 4 billones 526 mil millones. O sea, es un 4.5 y 12 ceros. Y 12 ceros. Eso son 4.5 billones, es el gasto público total, total en Argentina. Nación, provincias y municipios. Es lo que gasta en total el país. El Estado. Dice que no incluye municipios. No, bueno, pero no, no lo incluí porque para que el cuadro quedara visible. O sea, está el número, pero no está incluido el gasto de municipios. Tampoco hay otros gastos. Pusimos lo más importante con la producción para que se vieran los números, porque si no, no se ven. Por ejemplo, en salarios, la Nación gasta 328 mil millones de pesos. Ponelo un total, la pantalla, ponela toda. Ahí está. Me sacaste a mí de la pantalla. En salarios, que no. Estaba tan contento. No, si no, se veían muy chiquitos los números. Salarios. Salarios en las provincias, por ejemplo, representan 850 mil millones de pesos. O sea, más de la mitad de los salarios que gasta el Estado están en las provincias. Dentro de las provincias son las mayores dadoras de empleo público. 2.400.000 empleados públicos tienen las provincias. Provincias que tienen más empleados públicos que privados, ¿no? Sí, hay muchas así. Y pagan mejores sueldos. La seguridad social. La seguridad social, el total, incluyendo Naciones y la que pagan las provincias que no transfirieron sus cajas, ahí está. El gasto en seguridad social, que incluye jubilaciones y algunos otros subsidios, como algunas pensiones por invalidez, es de 1.3 billones de pesos. Fíjate, compara ese número, 1.3 billones de pesos contra todo el gasto público. Claro, claro, un tercio. Tenés prácticamente un tercio de todo el gasto público en jubilaciones y otro tercio del gasto público en salario. ¿Sabes que en este tipo de momentos me doy cuenta que por qué no terminé nunca una carrera? Estoy totalmente perdido de lo que explico. Si en este momento me tomaras un parcial mañana, te oferiste los apuntes a vos. Sí, de los peros de afuera, pasame lo que dijo no entendí. Te dicto por WhatsApp. Uno de cada tres pesos que gasta el helado. El gasto público en Argentina son 4.5 billones. ¿Cuánto representa el PBI? Un tercio jubilaciones, un tercio... El PBI, 45 puntos del producto, el PBI son 10 billones. 10 billones, entonces, ¿qué? Un poquito menos de la mitad del PBI. Casi, casi la mitad del PBI el gasto público en el PBI. ¿Todo para gasto del Estado? Todo de gasto del Estado. Uno de cada tres pesos que gasta el Estado va a los jubilados. Ahora, es importante esto después. Y pensionados. Detrás de este gasto público, obviamente, que hay gente. Ahora, los que pagan esto, también son gente, ¿no? O sea, el fiambrero, el tintorero, el empresario PYME, el empleado. Y 7 millones de personas que reciben plata de la ANSES. Eso es una locura. ¿Qué tienen? ¿Tienen algo más de última? Lo que digo es, perdón, me cierro con esto. Sí, dale, profe. Cuando estamos discutiendo jubilaciones, estamos discutiendo un problema fenomenal que tenemos, y que el gobierno debería haber sido mucho más explícito antes. Mucho más explícito. Porque el problema que tenemos es de una gravedad extraordinaria. Bueno, quiero decirles, tienen que ponerse orgullosos, están haciendo un programa de periodismo, son segunda tendencia en Argentina, entre la eliminación de Flor Viña al Bailando por un Suido, y ustedes, que están hablando si va a salir el DNU o no. Tienen que estar muy orgullosos. Igual me intriga mucho lo de la eliminación. Ahora tenés algo que llegó ahí, si no voy con Nico. Sí, pero lo va a explicar acá en notas. A ver, tengo una información que me pasó a una amiga que está ahí enfrente. No, a ver, el decreto no está firmado todavía, perdón Nico. Pero no está firmado porque la firma es electrónica ahora, y se hace por trámite, por el sistema TAD, que es trámite a distancia. Digamos, ya no se necesita que vayan a cada despacho de cada minuto a levantar la firma, así que... No, no, está bien, pero digo, la tecnología me supera. Bueno, nada, eso, pero sí, la intención del decreto está... Hasta que no esté firmado por el presidente y publicado por el boletín oficial, es nada. Es nada, el camino es el legislativo. Ahora, no podemos tolerar otra irrupción de violencia antidemocrática como esta. Pero no es puro humo, no, digamos, esto aclararon, no es puro humo el decreto. La necesidad y la urgencia, cuando vos tuviste un consenso fiscal, una media sanción del Senado, tuviste dictamen de comisión de diputados y tuviste un quórum que te lo bajaron, 15 en argúmenos... Pero contame una cosa, Nico, ¿cómo lo hacés para que el lunes no pase? Porque ese es el tema. Bueno, es que no sabemos, Fernando, vamos a intentar apelar al diálogo y a una racionalidad que no está presente. ¿Cuándo vuelven a juntarse? Mañana. No, mañana deciden el lunes en la sesión. No, no, pues es el Congreso. Bueno, mañana lo vamos a decidir. Pero si no prospera el diálogo, ¿cuándo implementarían el decreto de necesidad y urgencia? Mirá, vamos por partes. Nosotros, digamos, va a prosperar el diálogo porque prosperó hoy. Es decir, con los que nos vamos a juntar mañana son los que fueron víctimas de los violentos igual que nosotros. ¿Cómo sabés que el lunes... Y no pudieron sesionar habiendo curvas. Y cómo sabés, como te lo pregunto subiendo a lo que dice Romy, ¿cómo sabés que el lunes no te empiojan la cancha de nuevo? No lo sé, Ale. O sea, no va otra vez Moró a romperte en otro suelo. ¿Cómo sabés que el lunes no va Moró de nuevo a tirarte los cartuchos? Y no lo sabemos. Y no lo sabemos. ¿Y si te lo hace? Y si me lo hace, trataremos de reaccionar de la mejor manera que intentamos hoy. No es humo, eso es lo que te estamos preguntando. ¿Qué vamos a hacer, Ale? Está para usarse. ¿Qué harías vos? Te pregunto. Pero la pregunta es, el DNU... Pero claro que es de loco, muchachos, porque lo que no estamos hablando acá es que lo irracional, lo bárbaro, es la violencia de esta gente. Pero el DNU está para usarse. Es lo que vamos a hablar de toda la violencia. Es la gente que quiso desde el principio que al gobierno le vaya a amar. Y lo sigue diciendo. Es lo que me dijeron que tenía menos pobre que Alemania, que las jubilaciones eran espectaculares y que iban a poder crecer cuando no estaba la guita. Pero acá hay compañeros que dicen que el DNU es puro humo. Yo, 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 yo. Bueno, acá Tato y Ang. Yo es que soy yo que en vez de un DNU es puro humo. Pero hoy en Tato no estamos muy de acuerdo. El DNU está para usarse. Mirá que suele pasar. Yo estoy de acuerdo con que los violentos días se salen. No me trate. No, la pregunta es, la fotografía es, si Cambiemos ganó las elecciones a nivel nacional, ganó en la provincia. Los gobernadores que van a estar mañana son la mayoría que ganaron. Y la parte de la violencia, de la protesta callejera, hoy lo hicieron grupos que tienen poca representación electoral. O sea, ¿cómo se puede conjugar la pelea por el control de la calle, por aquellos que tienen la representación parlamentaria, que han ganado las elecciones? Bueno, a ver, no es tan poca la representación, porque la izquierda o el movimiento Evita pueden tener relativamente poca, pero el Frente para la Victoria tiene casi un tercio de los miembros. Y la verdad es que tampoco escuché ninguna voz del Frente Renovador despegarse tajantemente todo lo que ocurrió hoy. La verdad es que, una vez más, una vez más... Bueno, ese es un dato de la unión del peronismo. Claro, de vuelta, es decir, Masa está muy bien... A ver, a ver, ¿a Masa qué? No, no, que está muy bien que Masa le inquiete lo que ocurrió hoy, pero el otro dato político es que, de vuelta, el masismo está junto con la cárfora votando... Perdón, 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 Tato. Este es un título que me das. A ver, o sea, queda claro a partir de hoy que Masa está... Y no sé, yo no escuché que tuvieran... Yo lo único que escuché es a Felipe Solá desparramando mentiras, acusando falsamente, que es muy grave, y no hizo una denuncia penal, porque si él realmente estuviera convencido... ¿Masismo cerca del peronismo nuevo? Pero lo vimos todos, no el peronismo. El peronismo es el que hoy quiso hacer valer el acuerdo... Ahí está la foto de Mendiguren, pero es a Masa lo que el fútbol 5 es al fútbol 1. Y mirá lo que ha abrazado por el chivo rosa. Yo lo único que te estoy diciendo, Ale, lo único que te estoy diciendo es que lo único que vino del diputado Solá, que fue el que más grave hoy, mintió e instaló falacias, es que no hizo una denuncia cuando la tendría que haber hecho si efectivamente hubiese creído que lo que decía era verdad. Y entonces hubiéramos ido a discutir a la justicia que lo que hizo fue una falsa denuncia. Ahora la hizo en los medios, y es una lástima... Marco Lavagna dice que se cansaron de buscar diálogo. Marco Lavagna es una excepción, que la verdad... Dice, nos cansamos de buscar diálogo. Es una rara avis en ese bloque junto con otros, que ha perdido, me parece, la identidad política que había tenido y que había sabido tener durante el principio de la gestión nuestra. Chicos, me dejan vender un poquito el lugar mucho más pegado a la cárcel. Y el Duque Berenstein va a dar una mirada a esto. Está viendo el programa B, Checopano, me mandó el video de Mario Seco, que lo pusimos al aire, ¿no? Sí, un abrazo. Un gran abrazo al Bavi. Donde un beso muy grande a mi hijito Anahuel, que está viendo en Córdoba, un gran abrazo. A ver si nos vemos ahora que llega a fin de año. Menos mal que no lo fue a apurar a él, el diputado Moró. Hay una información de último momento que estamos chequeando para luego del corte. Pequeña pausa y ya venimos. Vamos a chequear una cosita y ya venimos a un minuto en esta fecha que entre tantas cosas se cumple hoy, un mes. Sí, hace ya algunos minutos se cumple un mes de la desaparición de la de San Juan. Sin novedades. Hay expectativas en los familiares para que hoy haya algún tipo de pronunciamiento, algún tipo de explicación, algún detalle más de la Armada, más allá de las conferencias habituales de todos los días, teniendo en cuenta que se cumple un mes hoy. Ya venimos en un minutito, me bancan un segundo y ya nos despedimos. Al final lo que tenemos que hablar es la aparición de Lilita hoy. O sea, como un líder en un equipo de fútbol. El personaje más sensato del día, Lilita Carrió. Levantó la sesión del Congreso y frenó aparentemente el DNU que está, pero no está. O sea, que fue importante si no hubiera estado hoy. O sea, ¿frenaron el DNU por el tuit de Lilita? No, no está frenado. Lilita es bueno. No, no, espera, espera, no se sabe, no se sabe. Puedo decir algo que es información, excepto que me haya mentido en forma descarada, digo, uno de los ministros de la mesa chica, es, frenaron el DNU, no es que frenaron el DNU, van a hacer un nuevo intento de sesión para darle argumento a Lilita para decirle, Lilita, ¿ves que no nos dejan? Pero la idea es un saludo. Si no funciona esa salida. No, 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 porque si sale por sesión... Pero sigue siendo el cambio. Lilita estuvo al teléfono, habló Far Sánchez, Mario Negri, Mario Quintana, hablaron Horacio Rodríguez Larreta, hablaron muchos los que estaban ahí muchas veces con Lilita. Diputado, algún gobernador no cumplió con su palabra de que sus diputados, es un caso... No, mirá, Daniel, la verdad es que lo que vimos hoy es que estaban la mayoría, muchos en el tumulto, imagínate que pasaba a, digamos, con insultos... Ustedes cuantos son, porque son... Con insultos, el Frente para la Victoria iba a las bancas de los peronistas y los agarraban de los brazos para levantarlos al grito de traidor. Traidor. O sea, entre muchas otras cosas. Me dejan traíte a segundos finales para ver este Cerro de Sergio. Argentina tiene crisis de gobernabilidad de manera recurrente. Este no es un episodio que debería escalar, excepto que se profundice la ola de violencia, que tengamos otra vez, lamentablemente, alguna víctima, y ahí sí, como las instituciones en este país son tan frágiles, bueno, podemos tener otro episodio de gobernabilidad. Cuando las instituciones son frágiles, los países se ordenan con fuerzas entrípetas, o sea, con actores que tienden a moderación, a contener el conflicto. Pero como en la Argentina hay actores que ganan con el quilombo, que son centrífugos, como lo vimos hoy, hay que tener mucho cuidado para que esta coalición centrípeta esté fuerte. Lo que está fallando ahora es eso. Sos brillante, Sergio. Ojo con eso. Chicos, felicitaciones. Gran programa. Chavales. Pero orgullo de haber estado esta noche con ustedes. Es un placer tener el gabinete reunido aquí. Gracias, Nico. Muy amable también por venir y charlar. Nos vemos mañana viernes. Gracias por habernos acompañado, y lo mejor para ustedes, que descansen. Chau.